Y el Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras se ha manifestado hoy a las 11 de la mañana en Sevilla para exigir a la Junta de Andalucía que acabe con la situación precaria que está sufriendo el sector de la Administración y Servicios de la Educación en nuestra comunidad autónoma. Piden que se cubran las 1.015 plazas que hay vacantes, una 195 en la provincia y entre 60 y 70 en el campo de Gibraltar. Exigen que se acabe con esta situación que está provocando problemas en la enseñanza, como es el caso de la Guardería de los Navegantes que lleva unos cuatro años sin nada de mantenimiento y que ayer mismo se manifestaba para protestar por este mismo tema. En un momento de elaboración de los presupuestos de la Junta de Andalucía queremos hechos, queremos que la Junta deje de hacer anuncios y los materialicen los presupuestos y haya un incremento presupuestario en plantillas que permita revertir lo privado a lo público, que permita mejorar las condiciones y que permita crear empleo público.